Así que, ¿cómo que se llama usted mi amiga? Dalesca Dalesca, estoy con dos mujeres bonitas, dos chicas hermosas, belleza A ella no le gusta que la piropen, ¿a usted no le gusta que la piropen? Es muy incómodo ¿Por qué es incómodo? Porque los hombres nos miran mucho y eso es incómodo para nuestras mujeres Que la miren, ¿a usted no le gusta que la miren entonces? O sea, está bien una mirada, pero una mirada así como de coquetear, ahí sí es muy incómodo, muy incómodo ¿Qué dice el más le gusta? Por lo regular, la persona que nos atrae, no nos dice nada ¿A usted también le pasa lo mismo? No, o sea, a mí sí me siento incómoda, sea quien sea, me sentiría incómoda Así sea que vaya por ahí ese chico que esté ahí y le guste y se le dice ¿Cómo se llama usted? O sea, yo, 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 New York, Alejandra ¿Y si además le dice algo a un hombre que le guste? No, tampoco, o sea, si me dice algo vulgar No, no, pero si le dice algo bonito, muñequita que le dice, mi princesa, buenos días Si le dice de una forma decente, creo que sería diferente, pero si le dice ya en una forma vulgar Ya baja el gusto Ya baja el gusto totalmente Ya, ya baja el gusto Ajá, no me gusta ¿Qué a ustedes sí le han dicho? En la calle hay cosas feas Obvio A usted contaba que a usted le tocaba pasar en medio de un poco de hombro Ajá, cuando iba al colegio ¿Y? Y decían princesa Cosas así, o sea, cosas que me hacían sentir súper incómoda Cosas, no sé Y yo a veces me ponían los audífonos Y yo, 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 yo esperaba llegar a este en el, ahí al centro de la escuela Para ya poderme sentir un poco más calmada Porque también hay mujeres ahí, entonces ya me sentía calmada un poco ¿Y ahí, pero qué? ¿Les molestaba? Claro, esa era, ya era una forma que, o sea, ya llegaba como al borde Este man es así porque le gusta andar molteando piropas Yo sí, pero yo nomás le digo solamente hola belleza, cómo está, buenos días, princesa Le acompaño, corazón, así nomás ¿Pero por qué tiene que estarle diciendo? ¿A usted le gustaría que le digan eso? No Ya está O sea, los hombres siempre dicen, o sea, los hombres piensan que eso nos gusta Pero en realidad eso nos hace sentir súper incómoda Ah, no, no debe decirle A ver, denle una opinión A ver si, a ver mujeres que les llamen la atención Claro, por ejemplo, a mí no me gusta O sea, está bien un, hola, buenas tardes Hola, buenas tardes lindas y ya, está bien Pero de una forma decente Pero no de una forma coqueta o así De formas así abusivas posible ¿De qué tipo de hombre le gustaría a usted? Así como que le tire un piloto A ver, espérate para que te veas, espérate para que te veas A ver, camina hasta el fondo Camina hasta el fondo Camina hasta el fondo Ya vete una vuelta, date una vueltita Ya vete, ya vete Que yo venga diciendo, me le digo Hola, princesa, buenos días Te acompaño Te acompaño Te que le dije a ella ¿Cómo que? ¿Qué le dije a usted a ella? No, gracias Exactamente, ¿no? ¿Qué tipo de hombre le gusta? Ya, ¿qué tipo de hombre más o menos? Los callados, los que no dicen nada Y como se va a enamorar si no le dicen nada Tranquilito, tranquilo, tranquilo Me llama la atención eso Pero como se va a enamorar si no le van a decir nada Me llama la atención así Usted se le va a declarar, ¿Usted sí se le declara? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Lo difícil, el nombre es difícil A eso le gusta Te manda el facilito Te manda el... No creas Yo fui a un centro comercial yo solo Estoy viendo un chico y está con la mirada esta que se me quiere acercar Entonces yo digo, este lo mismo a todas Ajá En cambio si yo llego y veo un chico tranquilo, sentado, se ve interesante Pero si usted le impactaba a ese chico que la mira, mirar no es malo O sea, no, mirar no es malo Pero así de una forma ya que ya hostiga y es como él Muy intensa Y si el mamá le va a reclamar y usted le va a decir porque me mira Y el mamá le va a decir también porque me mira No creo que pase porque... Porque... Porque yo soy así, o sea... Si a mí me gusta y yo no es que estoy así viendo O sea, yo te lo miro y digo, ah, está bonito, pero me lo guardo para mí Pero si usted sabe... Si usted se está dando cuenta que el mamá la está mirando porque usted también lo está mirando No, porque a veces... No, porque a veces... No, porque a veces... Y como sabe usted que lo está mirando si usted no lo mira Porque yo lo miro y ya veo la mirada intensa a mí A veces nosotros sentimos que nos mira Ajá, es normal Si mirar Si mirar A usted que tiene ojos atrás No 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 lo sientes No lo sientes Ajá Si, a mí me pasaba Y también a mí... A mí usted me dice a mí que me mira Yo también lo voy a decir como sabe que te estoy mirando Ajá Yo también... Tú también me estás mirando Ajá Ah Bueno Si Ahí Pero puede ser que uno mire por un ratito pero luego quita la mirada Ajá Porque se siente muy... Bueno, a ti no le gusta que la miren los hombres No, no... Y las mujeres O sea, es que está bien que me miren pero no de forma cogera Así como que... Así como que... Todo un rato Pero es que se les quede en ellos Como... Por ejemplo, si yo miro a un chico y digo... En mi mente digo... Wow, así está bonito Pero ya, está ahí No es que estoy acosando a lo de que mira Yo miro, yo miro, yo miro Así que hace rato No, porque yo también así como yo también me siento incómoda Ellos también se pueden sentir incómodos No es el hecho que son de las mujeres también A los hombres les pasa Así que en ninguna de las dos les gusta ¿Puede a ti sí les gustan los hombres? Sí, yo tengo una vida ¿A ti también les gustan los hombres? Sí ¿Ah? Sí Pero usted tiene un... Usted es bonita ¿Tiene novio? Sí, tengo Usted es bonita Usted es bonita Tiene unos labios carnudos Linda, hermosa Y tiene buen porte Usted también es simpática Gracias Usted también es simpático Gracias Me siento incómodo Me siento incómodo Me siento incómodo Me siento incómodo Oye, dale vuelta a la cola Me siento incómodo Me siento incómodo Me siento incómodo Sí, sí Así que... Bueno, dígale una opinión a los hombres Que no la estén mirando mucho Por favor, si me miran en la calle No me miren muy intenso Normal Una mirada normal Para ese día Gracias ¿Y usted? Que no a todas las chicas Me gusta que los piropen De una forma tan abusiva No le gusta que los piropen A usted sí le gusta Pero a usted sí le gusta ¿Y cómo le enamoró su enamorado entonces? O sea, no era tan así Él siempre fue sincero Así que a usted le gustan los calladitos Los que no dicen nada Ajá ¿Y cómo se enamora usted de un hombre calladito? Los que son difíciles Los que son difíciles ¿Pero cómo se enamora de un hombre calladito Que no le llega nada? ¿Usted toma la iniciativa? Ajá Uy, te lo esperaste Tremenda Ah, ¿sí ha tomado la iniciativa usted? Sí ¿Sí se le ha declarado a un hombre? No, declarar no ¿Pero qué? Pero sí he tenido la iniciativa De empezar yo Y decir, tú me atraes ¿Y si declararsele? No, bueno, no Es una declaración Un gusto Es diferente a un enamoramiento No, pues ya A ver, una mujer Es tener ya una relación Ajá La mujer que me diga Tú me gustas Ya me está diciendo Ya se me está declarando No, porque yo le puedo decir Ah, tú me gustas Ok, ya Pero no quiero nada contigo Ajá O sea, me gusta físicamente Me gusta tu personalidad Pero No quiero nada contigo Pero entonces no le diga No, pues porque yo sé Después le ha seleccionado a uno No, Nacho Después le ha seleccionado a uno No, Nacho Después le ha seleccionado a uno Un gusto Eso no me gusta No, no, no A mí no me está diciendo que me gusta No, no, no No, no, no